Debido a las fuertes lluvias que se registran en la capital del país, esta madrugada se presentó un deslizamiento de tierra en la localidad Usme, generando el colapso de por lo menos ocho viviendas y afectando otras 50 en el sector de Tocaimita. Alexander Vera se encuentra en el lugar de la emergencia. ¿Cuál es el reporte de los organismos de socorro? Adelante. Muy buenas tardes para todos los saludos del sector de Tocaimita, en Usme. Aproximadamente 200 personas son las afectadas por los deslizamientos de los últimos días. Ellos exigen a las autoridades una reubicación digna. Las fuertes lluvias del fin de semana causaron efecto de remoción en masa en parte de la montaña, donde se ubica el barrio Tocaimita. Los habitantes temen que continúe lloviendo, pues habría más deslizamientos. Por favor, que no haya una tragedia para que por favor empiecen a trabajar el plan de acción. Yo les agradezco muchísimo para mirar a ver dónde podemos ubicar estas noches a estas familias, ya que están totalmente en la calle. Según y dijeras, al momento son 66 personas afectadas, 30 adultos y 36 menores. Los ciudadanos afirman que al no tener una solución, piensan construir viviendas improvisadas en otros sectores de la montaña. Lo que está pasando es que se vino un deslizamiento muy grande, no pudimos dormir anoche por el miedo. Empezó a caerse una, después dos, después tres, pero realmente las casas anoche lo tocó muy súper mal. Hay gente que no ha dormido, no ha dormido. Y dijera, alcaldía local y otras autoridades distritales se encuentran en el lugar para atender a la población. Entregarán subsidio de arrendamiento y kit de aseo y noche. Además, recomiendan desalojar todos los predios. Justamente en este lugar la familia Llanes Castillo lo perdió todo. Cerca de 40 personas que vivían hace más de 10 años en esta zona se quedaron a la intemperie. Hoy claman a las autoridades por una ayuda. Del mismo árbol genealógico son 11 familias conformadas por niños, adultos y personas mayores que no saben qué hacer luego de perder todas sus pertenencias. La tragedia empezó a ocurrir hace ocho días. Pues vino poco a poco, tumbó la casita de mi papá, después tumbó la de mi prima, después tumbó la de mi hermano, tumbó la de mi hermana. Y pues así viceversa se vinieron hasta anoche que hubo todo este desastre. Han pasado las últimas noches en vilo, temiendo en que la montaña se siga deslizando. Entre todos cargan tejas, tablas y los pocos enseres que se salvaron. La verdad ha sido muy duro, lleguemos de trabajar hoy porque nosotros trabajamos reciclando. Y llegar a encontrar todo lo de nosotros bajo las tierras es difícil y sin soluciones. Nosotros somos personas no solamente vulnerables, sino somos personas desplazadas. Aquí la mayoría de personas somos desplazadas. Somos una familia completa, mejor dicho, todas las familias completas. Más de 15 familias que estamos en la calle y directamente no tenemos ahorita nada. Así como esta familia, la gran mayoría de las personas que viven aquí son desplazadas por algún tipo de violencia. Exigen una reubicación digna. La sensación tristeza y la exigencia pues que nos colaboren porque la verdad, vea, todos que vemos en la calle tenemos niños desde cero años hasta 12, 15 años. Que ellos necesitan un techo donde vivir. Así como la familia Llanes, otras personas también lo perdieron todo. Y pese al llamado de las autoridades para que desalojen, dicen que no lo harán, pues llegaron a Tocaimita por la falta de recursos. Mientras las familias esperan las ayudas de las autoridades, duermen con el temor de que en cualquier momento se venga abajo la montaña. Y todas estas viviendas que ustedes están viendo en pantalla se vean afectadas. Están esperando, por supuesto, una reubicación digna, teniendo en cuenta que dicen ellos no tienen a dónde ir. Es el panorama y la información desde la localidad de Usme. Alexander Vera, Noticias Capital.